Noche calma Noche calma sobre el río Sueño, trabajo, querer Ya va el pescador curtido Recorriendo su el pie Allá en el rancho la madre Mece con tierna emoción Una cunita de sauce Entonando esta canción Uricito costero Duérmase Dice duerme mi amor Le daré chalanita de ceibo Collar de caracol Collar de caracol El niño ya se ha dormido La luna salió a mirar Amacándose en las aguas Por entre el camalotar La brisa juega y el canto Parece que viene y va En eco dulce se pierde Por el río Paraná Turicito costero Turicito costero Duérmase Turicito costero Duérmase 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 Mi amor Crecerá Junto al río Mi cielo Será Buen Pescador Será Buen Pescador Puede Cuidado Util Un ¿A qué les voy a contar recuerdos de mi querencia? ¿A qué les voy a contar recuerdos de mi querencia? Todo gaucho suele andar padeciendo mal de ausencia Mi rinconcito en Cherriano donde yo aprendí a soñar Mi rinconcito en Cherriano donde yo aprendí a soñar Riberitas la paseña y aquel caballo cuatea Riberitas la paseña y aquel caballo cuatea Riberitas la paseña y aquel caballo cuatea Tus pedregales y pedacitos de cielo por detrás de los ausales Y pedacitos de cielo por detrás de los ausales Riberitas la paseña y aquel caballo cuatea Riberitas la vida Ahora sus obras de velo van azotando la vida Riberitas la vida Solo me queda el consuelo de aquella infancia querida Pero arroyito en Cherriano Pero arroyito en Cherriano la vuelta será al final Allí yo me iré a morir con mi caballo cuatea Música Buen cantor de larga fama volandero, andariego con empaque varonil, se lo ve por todas partes muy travieso, ay qué lindo pajarito saltarín, su guitarra suelta claros bordoneos, Juan Chiviro lo llamaron con amor, Juan cualquiera, Juan del Monte, Juan Islero, voz del pago que al desvelo lo traduce en un fregón, y su canto de esperanza llega al cielo, es el canto de mi pueblo terruñero triunfador, Juanchito Chiviro, Juanchito Chiviro, Juanchito Chiviro, apuñala con su trino vibrador, Juanchito Chiviro, Juanchito Chiviro, Juanchito Chiviro, alborada de ternura y emoción, Juanchito Chiviro, Juanchito Chiviro, Juanchito Chiviro, en el aire de un vivaz cautivador, Ponchito Marrón, Plumaje, Verdón, Don Juan Montaraz, licencia me da que quiero cantar, a parcero de sus días, de noble vagar, querer alumbrar lo mismo que el sol, un tiempo mejor, Chiviro cantor, jornalero de armonía, desata con sus bríos rumores el río y el monte su voz, los ecos del paisaje anuncian, Juanchito Chiviro llegó, desde el alma de mi pueblo, reflejando su alegría en un cantar. Juanchito Chiviro, Juanchito Chiviro, Juanchito Chiviro. Juanchito Chiviro, Juanchito Chiviro, Juanchito Chiviro. Yo soy Carrero del Montiel, mi señor, Carrerito soy, Yo soy Carrero, el monte, el diseño, carrerito soy Llevo mi leña a la paz, Uroñán, Dubái Uroñán, Dubái, de mi campanal Paloma, Crespi, Cogiro, Sorosal Me gusta el monte donde hay un campanal vibrador Pa' que aprenda la guitarra del carrerito cantor El monte en silencio está, sí señor, pronto va a aclarar El monte en silencio está, sí señor, pronto va a aclarar Cuantito llegue a la paz, la voy a entregar Y a mi negra que, que le di a llevar Oyeron, Crespi, Calandria, Sorosal Pertigueros de mi flor, no hay por qué aflojar Si esa es nuestra ley, por la huella andar Yo soy Carrero, el monte, el diseño, carrerito soy Pertigueros de mi flor, no hay por qué aflojar En la boca del arroyo vive un viejito entonado Se lo pasa a Tararira y a Sancocho con arma Para males de cabeza, he visto en la costa usar Parchecitos en las sienes, con hoja y palampalán Y como negro el agua, no te dé por asomar Porque andan los caprincheros, te van a querer chumbear Costera mi chacarera, costerita por demás La prendí con brazolada y esprinel del Paraná Debajo de unos zanzales, se está bañando un gurí Si parece macacito, por el modo es zambullí El gritón de las conchillas, no es entrerriano cuñado Aunque arrastre bien la cerra, ese es un duende de otro lado Va remando aguas arriba con la prenda y su querer La va mirando entre sueños y ella canta un chamamé Costera mi chacarera, costerita por demás La prendí con brazolada y esprinel del Paraná Costera mi chacarera, costerita por demás Santa Elena la entrerriana, Santa Elena, Santa Elena Albardón de la gauchada, llamadora ribereña Con renovada esperanza, trabaja tu gente buena Ilusión de la ranchada, tu tiempo sabe a faena Una corriente de amor, enriquece tu caudal Remansos del corazón, leyendas del litoral Despierta tu chamamé, las nostalgias del guarán La madre, la guaina fiel, una creencia, un hogar No desmayes, Santa Elena, tu pueblo ya está cantando Y que tiemple tu guitarra, el alma de Agüicho Franco Santa Elena, cuánto brío, cuánto desvelo y empeño Y como el agua del río, se va tu matanza lejos Que importa si engañadora, te lo reprocha un coplero La luna santa lenera, está alumbrando mi sueño Una corriente de amor, enriquece tu caudal Remansos del corazón, leyendas del litoral Despierta tu chamamé, las nostalgias del guarán La madre, la guaina fiel, una creencia, un hogar No desmayes, Santa Elena, tu pueblo ya está cantando Y que tiemple tu guitarra, el alma de Agüicho Franco Despierto aquí mi cantante Con un silbido entrerriano, cantan y silban las aves de tus costas Feliciano, trenzada en coplas de ador Para don Carlos Parera, buen amigo marca sol de cepa Y allá voy mi noble gaucho, en su ceibal de sencillo Al arisco feliciano del cardenal amarillo Hay quien pudiera vivir, como ese pájaro hermano Para nacer y morir en tus costas feliciano Serán las mil feliciano Serán las mil feliciano, con tu paisaje liberar Hacer de la vida un trino y en el canto perdurar Del verde al azul viajar, tener, fallecer vaquiano Florecer con el cantar de tus costas feliciano Lencio de tus playadas, espesura del chilcal Que te rompe en el alerta tembloroso del torcal Cuando la luz acuchilla, el corazón de los talas Cuando destila armonía, la embrujadora calandria Esas arpas ribereñas, te envuelven como en un juego Con los trinos salpicados, de tus gordos laguneros Tan mestureado de voces, tus fajonales y esteros Del arrullo encadenado dulzón de los tutarregos Alguien pudiera vivir, como ese pájaro hermano Para nacer y morir en tus costas feliciano Y ya me voy despidiendo, amigo Carlos Parera Con mi bandada y mis coplas de sabía feliciano Con mi bandada y mis coplas de sabía feliciano Se rejuntó el bicherío, hace mucho tiempo ya A bailar la chamarrita, chamarrita de Alcaraz Volando van los chasqueros, muy dispuestos a invitar A Santa Fe un terutero y a corriente un chacar Por entre arroyos y aguadas, se vino Don Yacaré Del brazo con la tortuga, versados en llamar Escoltados de un carao, un coqueto tuyuyú Un cuy y un capibae, montao en la curiyú Despiertan los buziqueros, la chamarrita mejor Hay un zorro guitarrero y un tatu con la cordión Un guas, un chobastonero, dio la nutria a un charabón La iguana coluda y vieja al hurón por peleador Después de mucho bailar, dijo el juez un dormilón Es la pareja mejor, comadreja y cacho Se terminó la función, cuento de nunca acabar Cuando bailaron los bichos chamarrita de Alcaraz Me dicen el cururú, porque soy tajamarero Bailarín y guitarrero, entre reano el caballú Para aguadas de mi flor, atajo los cañadones Y se embretar corazones, con terra plenes de amor Y voy a corriente, bailo chamamé Y vuelvo entre ríos, carancho cupé Carancho cupé, carancho cupé Salí cururú, no seas tan saiche Carancho cupé, carancho cupé Salió cururú, bailando en un pie Los pilló la autoridad, y ya se armó el zafarrancho Y una voz que le gritaba, cada carancho a su rancho Tengo dos ojos por al, luceros de mi horizonte Uno brilla sobre el monte, el otro en mi tajamar Si a mi carancho cupé, lo desato en las bailantas Se me azotan las muchachas, como la iguana la miel Y voy a corriente, bailo chamamé Y vuelvo entre ríos, carancho cupé Carancho cupé, carancho cupé Salí cururú, no seas tan saiche Carancho cupé, carancho cupé Salió cururú, bailando en un pie Carancho cupé, carancho cupé Carancho cupé, carancho cupé Carancho cupé, cará, 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 cará Carancho cupé, carancho cupé 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 Carancho cupé Carancho cupé, carancho cupé Carancho cupé Esta tierra no se da, ni se vende compañero Esta es la lonja que queda, pa' que sueñen mis costeros Esta es la lonja que queda, pa' que sueñen mis costeros ¿De por qué no busco rumbo? ¿Cómo aguanto este arenal? Apretujao y a los tumbos en esta franja fiscal Apretujao y a los tumbos en esta franja fiscal Será porque soy un brote de mi tierra litoral Será porque tengo un río que me está haciendo cantar Será porque sobra vida y un alambre pa' luchar Porque en cada recorrida la esperanza va a alumbrar Porque en cada recorrida la esperanza va a alumbrar Que venga la sudestada que me tape el arenal Soy pescador de mi río, cancha de mi libertad Soy pescador de mi río, cancha de mi libertad Será porque soy del pueblo, río que nutre y sedá Ese que crece en la sangre, río de la humanidad Ese que crece en la sangre, río de la humanidad Que venga la sudestada que me tape el arenal Que venga la sudestada que me tape el arenal Soy pescador de mi tierra, cancha de mi libertad Como que soy bien costero y no nací pa' aflojar En esta lonja me quedo, cantaré hasta el aclarar En esta lonja me quedo, cantaré hasta el aclarar Está trenzado este canto, para mí pagó el más criollo Donde florece el ceibal iluminando el arroyo Arroyo que serpenteando hizo fuerza y abrió cancha Parece un lazo jugando entre las verdes lomadas Arroyo de los misterios encerrados en barrancos Mogotes de cortaderas luciendo penachos blancos Arroyito, mi arroyito, que en mi recuerdo hay volver Como chupilla sedienta que va trotando al jagüero Solía mirar los caseros con su pico bien cargado Y en un alcarrobo viejo hacer sonido cantando Murmullo del pajonal, los chororoses hurracas El silbo de algún zorza los juices en las marañas Arroyo de lecho seco, de recodos admirados Cuando lo ves el solcito en las tardes de verano Arroyito, mi arroyito, que en mi recuerdo hay volver Como chupilla sedienta que va trotando al jagüero El fruto ya está maduro, clamando el amor está El hombre que no comprende que la vida es para nada Ay, cigarrita costera, no te duermas, no te duermas Eres la tierra y el río, la creciente del cantar El rumbo del canto mío, cigarras de amor y paz Caracol musical a laizón La cigarras de amor, la cigarras de amor La cigarras de amor, la cigarras de amor La cigarras de amor, cascabel de la luz, tierra y miel Del verano sabor, pregonera del fruto maduro Y su honor, esperanza, la cigarras de amor, la iglesia La cigarras de amor, la cigarra atizaban Y la vida encontraba en su canto la eterna ilusión se durmió la cigarra, se durmió, se durmió, se durmió la cigarra, se durmió, se durmió. Corazón venturoso de fe, el poeta llumbre, mensajero de paz y de amor, despertó su canción. Como aquella cigarra encendida, vibró sin alarde, y era tarde, más que tarde, en las almas tan sólo cabía, frialdad y ambición, se durmió la cigarra, se durmió, se durmió, se durmió la cigarra, se durmió, se durmió, se durmió.